El Tribunal Supremo de Elecciones informa que ya están disponibles todas las declaraciones de elección de alcaldías y vicealcaldías en los 82 cantones del país, así como las intendencias electas en ocho distritos costarricenses. De esta forma, la institución oficializa los resultados de los comisos municipales realizados el pasado 2 de febrero. Las declaraciones completas con los resultados obtenidos en cada jurisdicción pueden consultarse por medio de la página web del Tribunal. Estas personas fueron elegidas para ocupar sus cargos por cuatro años que se extienden del 1 de mayo de 2020 al 30 de abril del 2024. Veamos los datos por cantones. Pérez Celedón como alcalde electo, Jeffrey Montoya, vicealcaldesa primera, Rosibel Ramos, vicealcalde segundo, Emanuel Ceciliano. Ellos son parte del Partido Unidad Social Cristiana. Buenos Aires, José Rojas como alcalde, vicealcalde primero, Carol Zapata, vicealcalde segundo, Daniel Gamboa. Ellos son del Partido Liberación Nacional. Osa, alcalde Alberto Col de León, vicealcaldesa primera, Janina Chaberry, vicealcalde segundo, Jesús de los Ángeles Mora, del Partido Liberación Nacional. En el caso del Cantón de Golfito, el alcalde electo es Freiner Lara, como vicealcaldesa primera, Aida Soto, vicealcaldesa segunda, Leda Guzmán, y representan al Partido Unidad Social Cristiana. En el caso del Cantón de Cotobrús, el alcalde electo es Steven Barrantes, vicealcaldesa primera, Ivette Mora, vicealcalde segundo, Walter Pérez, y son del Partido Liberación Nacional. En el caso del Cantón de Corredores, el alcalde electo, Carlos Viales, vicealcaldesa primera, Emil Fallas, vicealcalde segundo, Jason High, del Partido Liberación Nacional. Los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones entregarán las credenciales a las nuevas autoridades el próximo 19 de marzo, un acto que se realizará en el auditorio del organismo electoral.